¡Hola, tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que vienes. Roger Federer, tras tres años, ha vuelto a Roland Garros. ¿Será este su último año? Recordemos que hace 10 años, en 2009, Roger Federer ganó su único Roland Garros, y hace 20 años que empezó su andadura por los cuatro Grand Slam. Aunque estuvo a punto de retirarse en ese año, 1999, pues no llegaba a alcanzar el top 100, y el sentir que no era bueno le hacía difícil el progresar. Por suerte, superó esa crisis. Además, de los 128 jugadores que participaron en el Abierto de Francia, Federer es el único que queda, queriendo demostrar que a sus 37 años es capaz de conseguir otro Grand Slam, consiguiendo antes dos títulos, uno en Dubái y otro en Miami, y quedar finalista en Indian Wells. Ahora, tras su pequeña lesión sufrida en Roma, y que le causó el abandono, ya sabéis, las líneas estaban mojadas, este se resbaló y se hizo daño en un dedo del pie, además de que estuvo durante varios juegos con una molestia en la pierna. Eso hizo que cancelara el siguiente partido contra Tissipas, siendo cauteloso para poder jugar el Roland Garros sin problemas. Y así ha sido, el domingo jugó su primer partido en Francia, ganando y encontrándose perfectamente. Pero, ¿qué le hace aguantar tanto? Pues en palabras del mismo Federer, el hablar con el entrenador para proteger su longevidad, y empezó en 2004, cuando era número uno. Federer planifica los partidos que va a jugar cada año, además realizaba dos bloques extendidos de entrenamiento durante el año. El dosificarse hizo que su cuerpo aguantara durante más tiempo, y de seguir enamorado de este deporte. También, el talento le ha ayudado un poco a obtener y a darle forma a la técnica que tiene hoy, haciendo que se desgaste menos. También cree que no solo se lo ha ganado con sus calendarios y su crecimiento, quizás también el aspecto mental que tiene en el juego. El secreto al final es saber relajarse, pues si siempre estás en tensión, te desgastas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será su última aparición en Roland Garros? Pues no se sabe nada. Dice que se siente con fuerzas de seguir durante un buen tiempo en el tenis, lo cual es una gran noticia, aunque hace hincapié en que no todos son los grandes LAM. También le gustan los Master 1000, 500, 250, la Copa Hoffman y la Laver Cup. Por otra parte, dice que la arcilla de Francia resbala menos y puede hacer más el saque y volea. Además, ahora no siente que sea el favorito, por lo que juega con menos presión, haciendo que sea mejor. Vamos, que aparentemente queda bastante Federer por delante. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Hoy tendréis otro sobre el cuadro de Roland Garros. Espero que apoyéis a muerte estos vídeos, ya que me cuestan bastante el realizarlos. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.